En estas noches de frío En estas noches de frío De puro cierzo invernal Llegan hasta el cuarto mío Las quejas del arrabal Arráncame la vida Con el último beso de amor Arráncala Toma mi corazón Arráncame la vida Y si acaso te hieren dolor Ha de ser por no verme Porque al fin tus ojos Me los llevo yo La canción que tú querías Te la voy a cantar Aún la llevo en el alma Y te la voy a cantar